¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos, los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! ¡Vaya ventarrón! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Lara! ¡Lara! ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué poco? ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Tengo que saltarlo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora cógeme la mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesarla. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. La tormenta se acerca. Tenemos un par de horas, como mucho. ¡Debería ser suficiente! ¡Casi hemos llegado a la cima! ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Estás listo. ¡Manos a la obra! ¡Ah! Podemos hacerlo, Yona. Tú no te alejes. ¡Adiós! ¡Joder! ¡No he estado cerca! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Yona! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo de cuerda. ¡Cuánto pongo, Lara! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choco! ¡Jonah! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! 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 ¡Oh, joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Lora! ¡No puedo contigo! ¡La puerta se me está resbalando! ¡Vuelve! ¡Sube! ¡Sube! ¡Lora! ¡No tengo acero! ¡Corre! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle. Pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Lara! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero, Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... No puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. Ah, este... la milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay algo! ¿Estará aquí? Mil años de antigüedad. Como poco, todo coincide. Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. No sé. No sé. ¡Ah! Vale, aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impiamente por la Orden de la Trinidad. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Mi griego sigue un poco oxidado, pero está apuntando hacia algo oculto, aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Una entrada secreta? Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Gracias por ver el video. Ya están aquí. Tengo que entrar. ¡Ah! 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 La Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. ¡Ah! 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 Aquí hubo una batalla! Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta, están construyendo una gran tumba. Están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que estaba predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que sólo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? ¡Joder! Por los pelos... Se abre un paso mediante explosiones. Tal vez haya un modo de soltar esa vieja plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!